¿Qué tal amigos? Soy Conchita Medina. Estoy aquí para hacerles una invitación muy especial. A partir de ya martes y jueves vamos a estar transmitiendo programas en vivo donde se estará presentando toda una hora de temas de salud. La buena noticia es que usted podrá entrar y hacer sus preguntas en ese momento. Preguntas en vivo, podrá comunicarse con su servidora y se le estará contestando, sea del tema que estemos tocando o de cualquier otra duda que usted pueda tener. Vamos a estarlos pasando a las 2 de la tarde, tiempo de Arizona, martes y jueves, como ya les dijimos, así que pueden sintonizarnos. Aquí les vamos a dejar el enlace por feyesperanza.org donde usted podrá buscarnos, sintonizarnos y beneficiarse de estos programas que se estarán llevando a cabo en vivo. Así que les esperamos, espero que compartan esta información, espero que estos programas que vamos a estar llevando a cabo sean de muchísima bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.